Música Aquí estamos los miembros de la Junta de Vecinos de la CAOA Tercer Etapa Estamos analizando aquí, programando que vamos a hacer un paro Vamos a quemar goma, vamos a tumbar un palo ahí para tapar la calle Ya que nosotros nos encontramos huérfanos de las autoridades Y estamos en un peligro, no solo nosotros sino cualquier persona que pase por aquí Que no sepa que eso está hueco ahí abajo y puede derricarse y hasta provocar un accidente, muerte, cosas Los niños que pasan por aquí para la escuela Así es que vamos a ver que es lo que vamos a hacer con esto señores Ayúdenos con esto Esto está en peligro con los niños aquí que van para la escuela Así están los moradores de este sector Pidiéndole ayuda a las autoridades Y evitándose un problema A los padres de familia que sacan sus hijos todos los días Por aquí Miren bien señores como está eso, miren Peligro, peligro Necesitamos la ayuda de todas las autoridades que sean competentes A veces nos encontramos con nosotros Porque nos encontramos con nosotros Pien. Que nos encontramos con nosotros